En mi vida te azote Te azote Te di banda Y te azote Te azote Fuertala 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 existe Se te ha hecho enfocarte Unosamete Unosamete 7 y 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 Bienvenido, bienvenida, aquí. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¡Suscríbete! 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 ¡OLA! ¡Venga, venga, que es todo para, que esto sigue! ¡L incentivo! ¡Se acuerdan! ¡Venga, venga, ve que sí! ¡Suscríbete! ¡Cua! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡YupE Talk! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo no puedo más! ... ... ... Una pequeña paradita para vuestros lindos que están cortos, muy granditos. Y ahora sí que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Sí! No se quiera más. Ahora tienes el saltanita bien arriba. A ver, a ver, el saltanita bien arriba. A ver, a ver, a ver. El saltanita bien arriba por aquí. ¡Vamos, vamos! Como siempre, la mayoría, nos vamos hacia adelante, adelante. ¡Vamos hacia adelante! ¡Vamos hacia adelante! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Que no te va a pasar aquí! ¡Que no te va a pasar aquí! ¡Vamos allá! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Es que mira la última roveta! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!